Finalmente ya estoy en mi última semana a bordo Está empezando mi último crucero, mi último viaje Estamos en Miami, es día de embarcación Empecé a trabajar a las 6 de la mañana Y ya empieza la semana muy loco Con muchas emociones porque me acabo de despedir De mi manager, Vladan, y de el lab technician Chip, que él había llevado al barco conmigo Y se va a su casa ahora Y en un rato tengo que recibir a Natasha, la manager que vuelve de sus vacaciones Migue, que vuelve también Vuelve a Andrés, o sea, re lindo Porque reencuentro, pero a la vez toda esta semana va a ser despedida Entonces, un millón de emociones También va a ser mi cumpleaños y encima cumplo 30 Y obviamente como siempre Ansiedad, estrés, cosas normales De la última semana a bordo Hoy tengo que salir a comprar una valija a las apuradas Porque soy una colgada y no tengo valija Pero bueno, me van a acompañar Vamos a hacer este bello momento En el cual movemos el osito que lo tengo con un imán Tuki, ahí está, en una semana Voy a estar yéndome a casa Amiga ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Hola ¿Qué pasa? Estoy como... Ah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, qué lindo tenerlos a bordo Me alegraron demasiado Y así como les dije hola Me fui porque necesito sí o sí conseguir valijas Así que salí acá en Miami Y tengo dos horas para volver a barco Con valija Porque si no, no tengo cómo volerme a casa Este olor me encanta Si tienen esto bello más grande Estaría muy feliz Hay algo que me tiene muy feliz esta última semana Es que finalmente volvieron a probar Para que pueda usar este uniforme Que es lo que yo usaba antes O sea, yo hasta el 2023 Usaba siempre blusa, blazer, trajecito Y el año pasado no sé por qué Decidieron que teníamos que vestirnos igual que los fotógrafos Pero la semana pasada dijeron Que los assistant photo managers van a poder volver a ponerse Business attire Así que mi última semana me puedo poner el micro Hola, Lucia, ¿estás aquí? Cool Ahí subo Bye Así que mi última semana voy a poder vestirme con mi ropita Lo cual me tiene demasiado feliz Adiós Miami Cuando vuelva será para irme a cosito ¿Estás listo para aprender todo mi trabajo? El señor Andresito está aquí con nosotros Hola Porque finalmente va a ser lo que yo predije Me está ceruchando el piso Y el señorito a partir de la semana que viene Va a ser el assistant photo manager de la iconos de CIS Pero no por mucho tiempo Porque yo efectivamente vuelvo a la iconos de CIS O sea, Andresito va a cubrir mis vacaciones Va a cubrir mi puesto mientras yo no esté Y después yo vuelvo a la iconos Así que eso en realidad un poco le saca las emociones tan intensas O sea, porque sé que vuelvo al mismo barco Y que vuelvo a casi la mayoría de las personas Como que no está tanto la despedida De no saber cuándo nos volvemos a ver Entonces eso me calma un poco De todos modos estoy medio ahí como Montaña cruzada de emociones Pero nada, toda esta semana Andresito va a ser mi shadow Mi sombra Va a estar pegado a mí todo el tiempo Ahora ya le estoy cediendo Ya le estoy cediendo la computadora lentamente Así que nada Andresito, futuro assistant photo manager de la iconos Y después, ¿qué pasará? Vamos a ver Suscríbanse para saber cómo continúa la historia de Andresito Después de estos comerciales Volvimos a jugar al Spot It Después de mil años Porque en el Wonder jugábamos todos los días Pero acá no Y tomando unos matecitos Antes de empezar a trabajar La Formal Light del día de hoy Estamos todos con camisetas para ser amigos el día de hoy Obvio que sí Esa nunca te falla a vos Obvio Bueno, día 2 del crucero Y día 2 yendo al bar Parece que todavía se puede Es que yo todavía estoy en los 20 Todavía tengo esa energía Pasada media se me va ¿Qué vemos Andresito? Además de la luna casi llena Y el smoking área bien violeta Acá tenemos la aplicación mágica Que nos dice todo lo que tenemos que saber La aplicación nos dice Que hay en cada lugar Bueno Estoy subiendo al 7 Porque abre mi rutina Ir a Lelipat a sentir el sol Y Qué cosa hermosa que es Ir a Lelipat Por el amor de Dios O sea, es literal Mi lugar favorito del barco Aparte es cuando Como que cuando te das cuenta Que estás en un barco Navegando en el medio del océano Porque quizás Pasa todo un día Como hoy navegando Y quizás No salgo afuera Así que después de almorzar Me auto obligué a salir Y sentí un poco la brisa A escuchar música Y no sé Como que baja toda la información De lo que sucede Porque es un estilo de vida Que es tipo Sin pausa de verdad Así que tener momentitos así En los cuales uno frena por completo Y absorbe todo lo que sucede Especialmente en mi última semana a bordo Es muy necesario Tengo acá El último set de tintura Que yo me traigo de casa Siempre viajo con seis Uno para cada mes Y yo lo que quiero creer Es que como ahora Tengo el pelo cortito Debería ser Más fácil y más rápido Este proceso Así que vamos a ver Voy a seguir haciendo Lo mismo que hago siempre Que es que me he tiñido las raíces Con este Con este 919 Que uso siempre Porque mis raíces son oscuras Y para que agarre un rojo No es tan fácil Y este me agarra re bien Es 85 Shilda Porque me lo preguntaron mucho Por Instagram Y en el largo Que ya no está tan largo Que lo tengo medio decolorado Ahí sí me agarra ¿Dónde está? Que es color fantasía Naranja De medusa colores Creo que una vez más Los peluqueros Van a ver lo que me hago Y van a pensar Que está muy mal Y no entiendo Lo sé Pero bueno Bueno Ya tenida Ya bañada Nos venimos con el hombrecito Al 7 A tomar Unos matecitos Tenemos otra vez las cartas Siento que el día de ayer Y el día de hoy Fueron como iguales ¿No? Onde trabajamos a la mañana Después almuerzo Mate y spot it Y después trabajar otra vez Que son los dos días de navegación Entonces como que son como muy iguales Estamos con vista Al helipad Helideck Pero está muy lentoso Así que nos vamos a quedar acá Y en un rato Me tengo que ir a cambiar Y hay que ir a trabajar ¿Estás listo para hacer Asistente Photo Manager? Sir Me cerrucha el piso Me cerrucha el piso Oh mira Para vos Esas van a ser tus llamadas Hola, ¿luyen a ti? Dios ¿Por qué? O sea, siempre me pasa lo mismo Cuando estoy en mi última semana Estoy como inestable Cualquier cosa que pueda cambiar mi humor La cambia Como que estoy, no sé Sensible o inestable O Como que por momentos estoy re bien Y re arriba Y re queriendo disfrutar el momento Y por momentos Pasa cualquier misma cosa Que me puede poner de mal humor Y me pongo de mal humor Y es como Y ahí tengo esa presión De que es mi última semana Como que tengo que tratar De pasar a lo mejor posible Y nada Nunca Nunca puedo huirle A la montaña rusa De emociones De mi última semana Y me está pasando ahora Y por eso estoy grabando esto Y estoy tratando De que se me pase Y no sé cómo Tipo, ya probé poner música Ya estuve con los chicos Y se me pasó un rato Pero después es como que No sé Me siento pesada En este momento La vida Ok Ya se me está pasando un poco Hay que tomarlo con risa Esa es la gracia Porque acabo de hacer una historia Para compartir en Instagram Contando esto Y lo conté así como más animada Como diciendo tipo Ah, me pasa esto Y nada Cuando uno lo toma Desde otra perspectiva Y se ríe Es diferente Ahora sí Lo estoy viendo un poco de afuera Y me da risa Y nada Tengo que atravesar Las emociones No más Bravo 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 Deck 1 Zone 2 Carpenter Workshop 2 4 7 5 2 4 7 7 2 4 7 7 2 4 7 7 2 4 7 7 2 4 7 9 2 4 8 0 2 4 8 0 Ok, chicos Así que Cuando se escuchan tu número Repetí Y ahora necesito Y vamos a ir 外ando En el casino Y vamos a pretendernos Que a los que estamos haciendo En las estaciones En las que estamos haciendo En el casino Así que repete Y entonces Vete al casino Grandecito, ¿cómo estuvo el drill? ¿Estás muy emocionado y con muchas ganas de cumplir mis roles a partir de la semana que viene? Fue medio caótico, pero los simulacros siempre son caóticos Pero bueno, nada, combatecito, después no puedo solucionar Ahora terminamos la necesaria siesta Porque esta noche... Esta noche rompimos todo O sea, ya me puse a descargar música Puro reditón, lo siento, reditón makes me happy Reditón va a ser esta noche así que... Estoy muy manija Vamos a ver la vista Estamos en St. Kitts, ahí está St. Kitts Pero no salí porque la siesta era más importante Bueno, ya terminé de trabajar así que ahora toca cambiarme, maquillarme e ir al piso 7 a decorar Porque obviamente tengo cosas para decorar y hacer todo un setup Porque me encanta festejar los cumpleaños y aparte cumplo 30 así que pequeño no puede ser Así que con ayuda de mis amigos vamos a decorar el piso 7 Va quedando el ausi, vino Paulita a acompañarme Que ayer yo le estaba contando a ella que... porque ella estaba en el Wonder Tenemos un video que voy a subir algún día Entrevistándola porque ella trabaja en el spa Y es un ser de luz de las mejores personas que conocen los barcos Y estoy muy feliz de que estés acá y me va a ayudar ahora a decorar Bueno, me tengo que cerrar esto Ah, y tenemos que decir los aros Tengo de estos que tengo puestos que amo Que tampoco estaría mal si me los dejo Y si no están estos, pero estos para mí... No, no, son muy grandes Es verdad ¿Qué opinas? No saben mal, me gustan Pero siento que me gustan más estos No, me voy a quedar con mis aritos, ya fue Bueno, este va a ser el spot Acá están los chicos ayudándome con la decoration Antes de seguir con los preparativos Paolita te llamó ¡Chin chin! ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias por estar! ¡Los amo! Más lejos, más feliz Era un veneno y lo bebí Yeah, yeah Oh, yeah Siempre sé la peli de esa actriz Pero ya vamos llegando al fin Yeah, yeah Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú nos haré consentida Que la tienes merecida Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú nos haré consentida Que la tienes merecida Cogiste el arroz y escupiste espina Nunca serás nata y ni seré estupina Bucci y Dior, baby, te ves fina Qué pena que sea falsa hecha en China De pronto no era tan malo Ni tú tan buena como tú lo creías En los fines pa' pasar la excusa Pa' la eco copiarme de ella, baby Luna llena Y ahí está el bar Ya vacío, ya muerto Termina la noche De mi cumpleaños con luna llena Lo cual amo y encima coincido con mi sign off Lo cual es perfecto Bueno, acá estamos tratando de revivir De volver a la vida Me he arrasada con 30 Si duermo siento que me muero O onda, como que me va a costar mucho después estarme Que me muero, muero Pero estuvo buena la pinta Estuvo muy buena Bueno, vamos a ir a pasar el poder de las llaves Señor Andrés Porque las llaves están en mi nombre O sea, si se pierden Te tengo que pagar Porque son llaves que dan puertas importantes Así que antes de irme Tengo que dejar estas llaves en seguridad O pasárselas a otra persona Así que van a pasar Al futuro asistema de la escuela Ok, la verdad que para la noche de mi cumpleaños Quería ir a cenar a un restaurante del barco Pero parece que no son las mejores circunstancias del día de hoy Como que están pasando muchas cosas con el trabajo Miguel me dijo que no podía irse del lab Y no sé, como que no se dio perfecto Entonces no voy a hacer cena afuera Pero yo decidí que eso no va a arruinar mi cumpleaños Así que me pedí un sushi Así que voy a comer acá un sushi Y voy a tener un momento sola Porque también estaba pensando eso Toda esta última semana Como es mi última semana Estoy a full disfrutando con la gente que está acá Porque los voy a extrañar Entonces como que no tuve mucho tiempo sola Que es algo que a mí me gusta hacer Tipo comer algo en la cama viendo tele Así que me voy a comer un sushi Y voy a ver algún videito en el celular Y esa va a ser mi noche de cumpleaños Conmigo misma y me encanta Bueno, ya terminé de trabajar Así que el día no termina acá Porque hay una fiesta en el piso 3 Que es Back to School Party O sea, ahí quiero vestido como de vuelta a la escuela No sé, que no creo que me vaya a vestir de eso Pero sí voy a ir Porque sigue siendo mi cumpleaños Y porque a la medianoche Empieza el cumpleaños de uno de los fotógrafos Así que vamos a festejar los dos cumpleaños juntos Y nada Sigue la fiesta a dormir Ni idea, dormiré en casa Bueno, a ver qué me voy a poner Bueno, no sé Quise intentarlo Y nada Voy a ir así Con jean largo Y esta remera colorida Me encanta porque yo dije Que no lo iba a hacer Pero después fue tipo Esto es colorido Qué sé yo Vamos a la fiesta y ya Música Música ¡Gracias! 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 ¡Tú Fabio Andrés! Si no me mandas WhatsApp ¡Estás bien! ¿Estás listo? ¿Por qué lo digo en iglesia? ¡Gracias! ¡A ver! Yo firmo de que me... Sign off Visitas cada fin de semana con los niños Hay que sacar los perros Vaya Bueno Hay que empezar a hacer la galija No sé, no sé, no sé por dónde empezar Muchas emociones Gracias